Dónde que está la bebida, ey, y yo le llego Dónde están las mujeres, ey, ey, y yo le llego Dime dónde está mi gente, ey, y yo le llego, ey Dónde que están los cuartos, manito, ey, y yo le llego Dime, llame, 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 llame Y yo le llego, ey, y yo le llego, ey Desde Santursa hasta Medallo, ey, yo le llego Rápido como rayo, baby, tú sabes que yo no fallo Ese booty me tiene a puntún de mayo Y te lo juro que no vuelo Dónde está la plata que la vuelo Tú estoy arriba en otro vuelo Mis nietos dirán, diablo, qué duro era mi abuelo Desde Colombia, parcero Hace rato pasamos los siete ceros Tengo el cuello bajo cero Sorry si sueno gochero Colombia ya le llegó México ya le llegó Argentina ya le llegó Venezuela ya le llegó Venezuela ya le llegó Dime, dónde que está la bebida Ey, y yo le llego Dónde están las mujeres Eh, 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 y yo le llego Dime, dónde está mi gente Y yo le llego, ey Dónde que están los cuartos, manito Ey, y yo le llego Dime, 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 dime Y yo le llego Y yo le llego Benito Antonio Martínez Ocasio Directamente del espacio Me pongo Rolex como si fueran Casio Modelo de revista sin gimnasio La calle me llamó Abrí la champaña y se derramó Aquella bandolera a mí nunca me amó Que se joda, yo fui quien ganó Por cada pipa como me place Dime cuál es la vuelta más que se hace Prefiero tirarlo en el putero que en los tases Llegamos al home, ya no estamos en segunda base Puerto Rico, ya le llego Chile, ya le llego Santo Domingo, ya le llego Ey, Panamá, ya le llego Dime, ¿dónde es que está la bebida? Ey, y yo le llego ¿Dónde están las mujeres? Y yo le llego Dime, ¿dónde está mi gente? Y yo le llego Ey, Panamá, ya le llego